Tú puedes con un dios antiguo Ay, un rodo de la cabecita, wey Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Decide que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¡Fuego! ¡Ajá! ¡Huesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Mortal Kombat 11 Modo historia en español latino Se me dio por jugar el modo historia Ya que obviamente en todo el Mortal Kombat Tengo que jugar el modo historia Y vamos a ver la intro Una torre que da rayos rojos El símbolo de Mortal Kombat ¡Oh! ¡Total Khan! ¿Qué pasó, pibe? Tú, tú deberías agradecerme, Raiden Nuestra batalla te cambió Para bien Todo es la bronca ¡Calla, puta! Soy Raiden, no me jodas Che, por tus rayos No eran de otro color ¡Cállate, Shinnok! Shinnok era este Pero usas mi amuleto Al fin aceptas la verdad Que los dioses antiguos niegan La verdad que me costó el exilio La verdad que acepto, Shinnok Es que la piedad se desperdicia En quienes contaminan la tierra Destruiré a nuestros enemigos Antes de que ellos lo hagan Empezando contigo ¿Cómo, Raiden? Ni tú puedes con un dios antiguo ¿Vos a decir? ¡Ja, ja! ¡Au! ¡Ay, rodó la cabecita, güey! ¡Dios! Se ve re maniático ahí ¡Ja, ja, ja! Eso tiene que ser meme, boludo Radio maniático Sí, es lo peor que es la muerte Te entregaré a Luka Y a tus espirros del infierno Serás una advertencia Un emblema de mi ira ¡La tina reirán de Raiden! Vos quieren soplir acá No era tu destino, Shinnok De nuevo El dios del trueno dañó el equilibrio de la historia Pero comprende El arco del universo se dobla Mi voluntad Es solo cuestión de tiempo Ok Mortal Kombat 11 Sargento Cage Al frente Su liderazgo y conocimiento Le consiguieron un ascenso A comandante Pero no es ningún favor familiar Según la tradición Aún debe pasar una última prueba Voy a patearle el culo al jefe, señora ¡Su culo, señora! Muy bien, Sargento Veamos si puede vencer Vamos a co... ¡Oh! Te voy a reventar el culo De este no me hace muchos combos Así que vamos a tener que ir aprovechando de... ¡Ah! Abajo izquierda Abajo delante Para un cacho No veas que estoy tratando de ver... ¡Combos! ¡Combos! Tomá ¡Ay! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me encanta! Vamos a tener una lucha así Toma una pistola ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah, sí? Toma de la puta que te... ¡No! ¡Hija de puta! ¡No, no, 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 no! No Esto no va a empezar así No va a empezar así ¡No va a empezar así! ¡Concha! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Este segundo agarre A ver, niñita Toma, toma, toma ¡Oh! No, quería hacer... ¡Ah! Quería hacer el movimiento con esta cosa Eso No, me quería bloquear Este todavía te despierta el blow No se lo voy a dejar usar ¡Ahí tenés! Comandante Cage Reportándose al deber Felicidades Comandante Lo hiciste, puta Cielos, chicos Estoy aquí Y se está ¿Qué significa que cogieron? ¿Qué pasa, Raiden? El infierno Ok Vamos a ver qué pasó Contanos, Raiden Deberíamos hablar Quizás haya una explicación Luke Kang y Kitana fueron amigos Pero están contaminados con la maldad de Shinnok Ya no son los campeones que conocimos Debemos atacarlos ahora No, Luke Kang ¿Cuál es el objetivo? ¿Ah? En las profundidades del castillo de Luke Kang Kitana está la catedral de Shinnok Su asiento de poder Destruyela Y su ejército de no muertos caerá Así eliminarás la amenaza sobre la tierra ¿No son tus poderes más débiles en el infierno? Sí Pero tendré suficiente poder para ocupar el ejército de no muertos Eso nos dará tiempo para colarnos en la catedral Destruirla Nos atraparon aquí No hay salida Para salvar a la tierra Debemos estar dispuestos al sacrificio Ya pasaron dos años de tu renovación gris y áspera Que solo habla de sacrificio No tienes familia que perder Conozco la pérdida, Johnny Cage Ok Se me ha elegido Tranquilo, ¿eh? ¿Cuándo se retiran? Mirá el Jokan Corrupto Corrupto Tienen una bomba atómica Y listo Oh, jajajaja Ok El trencito Jajajaja Ok ¿Están seguros de esto, chicos? Esos bichos parecen potentes Oh, mira Cabal Jade ¡Forecito! Le cabe Ok Ok ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ponecito ¡Ponecito! ¡Eso se empezaba a ver el primer día! ¿Qué has, hijo de puta? Verás lo que te espera hay cargas en las columnas la perina ya te quedas sin arma pues te daré una paliza en su nombre cabal cabales no sé por qué pero salió la voz de shao khan ahí de repente para un cacho no guarda que este más brígido este más brígido no 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 cubrite tomá hija de puta tomá tomá oh qué le pasó a tu cara que le pasó a tu cara quité la mascarita jajajaja vamos negra dale más al bajero este que no vale nada no vale nada miralo ahí tenés toma 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 guarda y empleado yo estaba el máximo de vida casi un flowers ay ay no vale nada miralo toma puto pierdes tan rápido como corres aquí donde está jade se fue fue a buscar ayuda seguro general cómo vamos y es minutos las columnas de apoyo están más lejos de lo que pensé una mano negativo cuidad no la espalda 10 minutos tenemos que irnos en 5 Bueno, pues ya tenemos problemas Consigamos tiempo Menealo, menealo Dios, Dios Está Raiden ahí En medio de todo el quilombo No me importa nada Emperador, emperatriz La tierra capturó el templo de los huesos Pero Raiden Es una distracción Cayeron de llanito Lista y cargada Eso va a ser Kabun No sirvió de mucho ¡Mueran bichos del Doom! ¿Qué está pasando ahí? Nos cuento la espalda a generar ¡Hala mierda! Me encanta que tiene munición infinita ¡Atrás! ¡Atrás, boluda! Me no me quita dice Así me gusta Así me gusta ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Kitana Kitana Emperatriz de los muertos Aún recuerdo nuestro último encuentro en el templo del cielo ¿Cómo están tus cicatrices? Fight ¡Ojo! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ay, tené! Guarda que no me va a dar el blow ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡No! ¡Guarda! ¡Ay! Eso me tenía que haber matado dos veces Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¡What the fuck! Para, 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 para un cacho Listo, patadita ¡Ja, ja, ja! ¿Qué caso? Si yo acabo de desbloquear ¡Huevasse! 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 ¡Huuuuy! ¡Yukan! ¡Traidor! ¡General! ¡General! ¡General es papilla! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Está atrapada! ¡Cassandra Cage! ¿Cuánto ha caído el elegido? ¡Raden tiene razón! Sea lo que sea que hizo Shinnok Ya no tienes remedio ¡Fight! ¡Yo antes te quería! ¡Ay ya! ¡Ahora no sos nada para mí! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡10.000 combos me hizo! ¡Concha! No, 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 cortala Tomá, putazo Por lo menos, digámonos hoy, hijo de puta Ah, mirá, mirá cómo le acabó, eh Toma Vete a la mierda Que te falla Ahí abajo General, ¿me escucha? General Aquí estoy, Cass Son diablo ahí Sujeta, te lo sacaremos de ahí Murieron Cass No voy a lograrlo ¿Qué? No te voy a dejar Llevan tu equipo a casa Es una orden Y es tu deber Sonia No hagas estupideces No, no, podemos salvarte Te amo, Cass Besa a tu padre por mí Mamá, no Mamá, mamá Mamá Inició la secuencia de detonación Anúlala, Jackie No se puede No se puede Comandante Tenemos orden de evacuar No, no me la maté de a Sonia Así porque sí Así porque sí No Sonia Sonia Tu madre murió como una guerrera Tal vez todos tengamos la misma suerte No acabas de decir eso Gracias al cielo que volvieron ¿Cómo estuvo la misión? No 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 No, 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 no. Sin el poder de la Catedral, estamos solos. Somos vulnerables. ¿Quién eres? ¿Un dios antiguo de Raiden? ¿Vienes a burlarte? No, Kitana. Soy mucho más. Observa. ¿Qué clase de poder es este? Soy Crónica, guardiana del tiempo. Las arenas del tiempo dían el destino de los reinos y sus almas. No, 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 Sonia. Las creé personalmente para que mantuvieran el equilibrio. Pero las acciones de Raiden enturbiaron la perfección de mi trabajo. Ustedes dos han sentido el dolor de cerca. ¿Qué puede hacerse? El pasado es el pasado, ¿no es así? No tiene que ser así. Quiero regresar el tiempo a su origen y reiniciar la historia. Pero incluso con mi poder, no puedo crear una nueva era yo sola. ¿En qué será diferente esta nueva era? En muchos aspectos. Lo más importante es que no habrá Raiden. ¿Cómo comenzamos?